¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy voy a explicar un poquito cómo medito yo por las mañanas, porque uno de vosotros me lo ha pedido y considero que, bueno, pues que es un buen vídeo, ¿no? Esta técnica que voy a explicar es súper sencilla, todo el mundo la puede utilizar, no importa si has meditado o no, no importa si eres espiritual o creyente o no, es irrelevante, es tan simple y tan sencillo que cualquier persona puede utilizar este método y experimentar buenos resultados. Antes de explicártela, quiero decir que hay un porcentaje de gente que, pues por lo que sea, cuando medita, pues no le funciona, no va bien. Si este, si por ejemplo tú lo intentas durante 2, 4, 5, 6 semanas y sientes que no te da resultado, que no sientes paz, que no sientes bienestar y que simplemente, pues no conecta contigo, no pasa nada, intenta otras cosas, ¿vale? No a todo el mundo le funciona lo mismo. Si no es la meditación, a lo mejor te funciona hacer ejercicio, si no, puede ser el hacer yoga. Y ahora puedes hacer mucho yoga porque hay mucha gente que está publicando clases gratuitas en YouTube. Si no es eso, puede ser escribir, escribir tus pensamientos. Y bueno, ahora no se me ocurre más. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo medito yo? Yo medito de una manera muy sencilla. Lógicamente me pongo con las piernas cruzadas, la espalda bien recta. Tengo muy poca flexibilidad, así que me pongo bastantes cojines en el culete y para poder estar así recto, ¿sabes? Y tener, no sé, pienso muchas veces que como que hay un hilo que me está estirando y de esta manera pues puedo tener la espalda y, bueno, pues toda la posición bien correcta, ¿no? Para que fluya bien la energía. Y lo que hago es que cuando inspiro y cuando expiro repito dos mantras súper simples y me focalizo simplemente en el sonido. No los digo en voz alta, pero simplemente me focalizo en el sonido. Entonces, cuando inspiro repito el mantra MA, M-A. Y lo hago durante un largo rato, ¿no? Durante todo el momento que estoy inspirando, pues repito el mantra de MA y cuando expiro repito el mantra de OM, O-M. Y así es como medito. Así de simple Antonio. Y esto me funciona muy bien porque estás focalizándote en una dinámica que está cambiando con frecuencia, pero que no es nada complicada de seguir. No tienes que estar imaginando un montón de cosas. No tienes que... No, es algo tope de simple. Inspiras y repites MA. Así, MA... No tienes que decirlo en voz alta, solo lo piensas en la mente. Y cuando expiras dices OM. Y de esta manera, lo que estás ayudando es simplemente a que tu mente esté focalizada en algo concreto y que te ayudará a estar presente y a experimentar paz. Importante. Yo por lo menos tardo unos 10 o 15 minutos donde comienzo a experimentar bastante paz y bastante bienestar. Tardo bastante, a veces 20 minutos. Eso es porque, pues, suelo tener la mente agitada y necesito un buen tiempo de hacer el ejercicio para que las olas de los pensamientos se vayan calmando. Entonces, yo he notado que es hasta el minuto 15 o 20 donde yo comienzo a experimentar el bienestar y la paz de la meditación. Y una vez estás ahí y una vez encuentras ese punto, es absoluto gozo y se siente genial, genial, genial. Pero es importante recordar que es posible que a ti te suceda lo mismo. Porque todos tenemos la mente, pues, muy agitada y, pues, se necesita calmar la mente. De la misma manera que si, pues, vas a hacer ejercicio o eres, yo que sé, o eres bailarín o lo que sea, necesitas hacer estiramientos, necesitas calentar el cuerpo para poder hacer lo que vas a hacer bien, para el cuerpo, pues, esté en un buen estado. De la misma manera necesitas un poco de tiempo para que tu mente se caliente, ¿no? Se relaje lo suficiente como para poder experimentar los beneficios de, pues, estar presente y sentirte genial con la meditación. Si esto, por lo que sea, no te funciona, hay otra alternativa. Y esta es encontrar alguna meditación guiada en YouTube, que hay muchas, muchas en Internet. Y es posible que eventualmente des, pues, posible no, es muy, muy probable que eventualmente des con una que te va genial. Y simplemente, pues, tienes ahí los auriculares puestos y estás siendo guiado en una meditación sin tener que hacer nada, sin tener que hacer ningún esfuerzo ni nada. Esto también ayuda bastante. Así que si quieres probar esta alternativa, pues, pruébala. Yo muchas veces medito de esta manera también, para variar y todo esto. Y nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier pregunta, no tiene que ser meditación o lo que sea, por favor, pónmela en los comentarios. Dime lo que quieras en los comentarios para que yo pueda, pues, tener un poco de idea qué es lo que necesitas, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te gustaría que publicase. Y sí, para conocerte mejor y ayudarte mejor, ¿vale? Un abrazo grande y te veo en el próximo vídeo.